¡Suscríbete al canal! Festejamos el Día de la Soberanía Nacional Este 20 de noviembre se celebra el Día de la Soberanía Nacional Fecha en la que conmemoramos una de las epopeyas más importantes de la historia argentina El combate de la vuelta de Obligado En aquel entonces los heroicos soldados argentinos resistieron la invasión del ejército anglo-frances que es el más poderoso del mundo La batalla de la vuelta de Obligado permitió que las potencias imperiales de Francia e Inglaterra se vieran obligados a aceptar la soberanía sobre los ríos interiores de la entonces Confederación Argentina El 13 de agosto de 1845 Lucio Mancilla estaba a cargo de construcción de baterías artilladas en la costa de Río Paraná La principal fortificación se dispuso en la huerta obligada donde el río tiene 700 metros de alto Enorme desigualdad de fuerza Ya que la flota argentina contaba con 60 cañones y la flota anglo-francesa 418 cañones dejaron fuera de combate a 4 buques de hermos Finalmente la flota anglo-francesa consiguieron pasar atribuyéndose la victoria Esta heroica resistencia así como también el espíritu de lucha nacional se conoció en toda Europa y quedó inscrita en nuestra historia como un símbolo de independencia libertad unidad nacional La historia La historia La historia la historia La historia La historia Asegurá La historia